Porque cancelan en redes sociales a Poncho de Nigris después de que a través de sus redes sociales sin querer, o sea sin querer porque si lo hizo, si lo hizo pero tal vez no con esa intención o no sé porque ya se arrepintió, sin querer se burló de una pequeña pastelería local donde él va a poner una sucursal de su postrería. Como sabemos pues el Poncho, hombre de negocios ahí en Monterrey, Nuevo León, pues es como el Don Camerino, dueño de media ciudad peluche casi casi, entonces con sus locales de la postrería donde venden que pasteles, que mil cosas, yo la verdad no he ido porque pues yo no soy de Monterrey, pero dicen que está muy bueno y que mucho éxito el Poncho con ese pues negocio de la postrería y ya va a abrir una nueva sucursal. Y pues resulta que fue el Poncho, ahí estuvo transmitiendo en vivo y nos enseñó dónde va a ir la nueva postrería y en eso muestra que a un ladito de su local hay una pastelería pequeña y dice, ay mira, ahí hacen pasteles y galletas, qué bonitos, ay no, que no sé qué. Y se empieza como a burlar sinceramente pues de mega más, creo yo. Y pues ya total que se acerca con una chica que seguramente es la encargada de abrir el lugar, o sea de establecerlo como tal y le empieza a decir, ya viste, ay ahí hacen pastelitos, qué bonitos. Y le dice la chica, ay pero eso no es problema, eso no va a ser un problema para ti, o sea como diciéndole, al rato vemos qué hacemos con ellos. Y pues después de esto se hizo muy viral evidentemente estos comentarios de muy mal gusto, Poncho de Nigris, tú me callas muy bien, pero estos comentarios no van porque pues qué onda. Todos empiezan con algo pequeño, o sea no todos pueden hacer cinco negocios de una sola vez, o sea todos van empezando de poquito en poquito. Y pues el Poncho de Nigris cancelado, cancelado por estos comentarios nefastos, horribles, sinceramente sí estuvo de mega más. Y pues resulta que ya borró esos videos, pero como les dije hace rato, aquí en las redes sociales nada muere, ya alguien ya le tomó captura de pantalla, alguien ya descargó ese video, alguien más ya lo tiene y pues sí, ahí están rondando los videos del Poncho de Nigris burlándose de esta pastelería pequeña. Y el Poncho todo atacado diciendo que no hay publicidad buena o mala, que lo importante es que hablen de ti y que él lo hizo justo con esa razón, que se hablara de ese lugar y dije, ay mira queriendo voltear la tortilla. Mejor di, la neta sí la regué, no debió haberme burlado, o sea porque se vio muy mal de su parte como, pues sí, como gran empresario burlándose de los pequeños negocios, eso qué, entonces debió haber dicho mejor te voy a ayudar a que tu pastelería se vea más. Claro que eso es competencia directa para su pastelería que va a estar literalmente a un ladito, pero eso también lo debió haber visto Poncho de Nigris cuando fue a hacer este, ¿cómo se dice? ¿Scouting o cómo se dice? Sí, el scouting de cómo, de dónde vas a poner tu nuevo establecimiento de venta, ¿no? O sea, tú vas y ves si hay competencia, literalmente la tiene a un lado, ni siquiera de qué, de esquina en esquina, no, 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 no. O sea, tiene la competencia a un ladito, entonces ahí también, mijo, no le pensaste o no fuiste a ver que no hubiera un negocio de esos cerca de donde tú te vas a establecer. Yo creo que el error fue tuyo, el error no es de una pastelería pequeña que está ahí desde hace cuánto, no sé, el error es tuyo que quieres llegar a imponértele a los pequeños negocios porque tú tienes el poder de hacer algo más grande. La neta, no estuvo bien, mejor búscate otro lugar, si te molesta el punto de venta de esa pequeña pastelería, pues mejor vete a otro lugar donde no haya más pastelerías. Ahí el error fue tuyo. Pero bueno, pues ya saben cómo es el Poncho de Nigris, este, de pronto la riega, de pronto nos cae bien, de pronto nos cae mal, esta vez nos cayó mal. Y ni modo, se tenía que decir y se dijo, la regaste Poncho con esos comentarios, no estuvieron bien de tu parte. Eso es lo que yo pienso, mi humilde opinión que nadie pidió. Pero ustedes déjenos en los comentarios su humilde opinión que nadie pidió también, yo la estoy pidiendo. Y también recuerden dejarnos un bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí, Chimino.